Hola, qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. Deportivo Paso y Atlético Bucaramanga dividieron honores en el Estadio Departamental Libertad. Los dos equipos suman 15 puntos y no se toman ventaja en la zona del descenso. El inicio del partido solo fue una ilusión de lo que pretendía ser el encuentro en el Estadio Libertad. La primera jugada de peligro llegó por el sector derecho de Bucaramanga, pues Jason Palacios filtró un pase para Franco Arizala, quien definió por encima del arquero Andrés Mosquera. Pero para su desdicha, el esférico pegó en el horizontal y salió. La respuesta del local llegó por parte de Javier Reina, quien comandaba el ataque de su equipo. El 10 aprovechó la desconcentración de la defensa rival, pero al definir, golpeó con mucha potencia y el balón se fue por arriba. De esta manera, con este empate Deportivo Paso y Bucaramanga, suman 15 unidades y no se toman ventaja en la zona del descenso. Aquí están las reacciones de los protagonistas después del empate entre Paso y Bucaramanga. Y mientras exista la posibilidad y el momento del equipo lo transmita, seguramente que podemos ilusionarnos en ese objetivo. Pues quedan todavía 18 puntos, ¿no? Yo pienso que se debe pelear, se debe pelear. Lógicamente queríamos hoy ganar, pero pues ellos plantearon un partido muy defensivo. Creo que hicieron un trabajo muy bueno. Para nosotros fue difícil, a pesar de que el equipo intentó por todos los medios, por derecha, por izquierda, el primer tiempo de pronto por ahí algunas desatenciones nuestras dejaron que ellos llegaran con cierto peligro, algún tiro libre de Julian. Y bueno, el segundo tiempo sí ya controlamos un poco más. Sin embargo, ellos tuvieron una opción más clara, que fue la de... Bueno, una de las opciones más claras, porque nosotros tuvimos una que sacó a Aguirre en el primer tiempo de Robin que iba para gol, ¿no? Entonces creo que se defendieron bien, intentamos, y hay que pensar en que todavía quedan puntos por disputa y vamos a pelearlos. El equipo Sarandete Pasto recibió cuatro galardones de parte de Coldeportes en los premios de hábitos y estilos de vida saludables celebrados en Bogotá. El programa de hábitos y estilos de vida saludables Sarandete Pasto recibió el reconocimiento de Coldeportes y cuatro galardones en la ceremonia de premios JEPS llevada a cabo en el Hotel Tequendama de Santa Fe de Bogotá. La primera distinción para el programa que maneja el Instituto Paso Deporte fue en la categoría de Mejor Video Municipal en el marco del Día Mundial de la Actividad Física. Evento que se desarrolló el pasado mes de abril en el Estadio Libertad y que contó con la participación de más de 2.500 personas. De igual manera y como un reconocimiento a su trayectoria y al trabajo realizado durante el presente año, Fabio Ortiz de Sarandete Pasto recibió el premio como Mejor Monitor No Profesional y Adriana Fumayor del Programa Municipal de Hábitos y Estilos de Vida Saludable se llevó el galardón como Mejor Monitora No Profesional Senior. Asimismo, el gestor de vías activas y saludables en PASO, Óscar Andrés Narváez, obtuvo la estatuilla como Mejor Monitor Profesional BAS en Colombia. Este premio reconoce y estimula el trabajo que desde la Administración Local se está desarrollando a través de las ciclovías dominicales, nocturnas y los ciclopaseos. Además, el Instituto Paso Deporte tuvo tres nominaciones en otras categorías. Mejor Gerente de Ente Deportivo con Pedro Pablo Delgado Romo, Mejor Programa de Hábito y Estilos de Vida Saludable con Sarandete Pasto y Mejor Monitor Profesional Municipal con Germán Hidalgo. Y ese es el resumen de lo mejor de la liga que tiene Atlético Nacional como líder. 15 goles se marcaron en el fútbol profesional colombiano. Millonarios le ganó uno por cero a Envigado, el club azul sigue sumando de a tres y ahora se mantiene entre los ocho mejores del país. Hoy Nacional le gana la posición porque le ganó al Atlético Huila uno por cero, pero también tiene un partido de más. El Junior frente al Deportivo Cali le ganó un gol por cero en el Metropolitano con unas declaraciones bastante particulares del señor Comezaña. Todos le quieren ganar al Junior. ¿Es el Real Madrid o el Bayern Múnich? Tampoco. Tiene que ir paso a paso y vamos a ver si sale campeón. El América de Cali venció dos goles por uno al Cortulua. Partido emblemático por el descenso. Al minuto 92 la Mechita se quedó con los tres puntos. La equidad le ganó cuatro goles por uno a Patriotas Boyacá. El empate cero a cero lo hizo el Deportivo Pasto con el Atlético Bucaramanga. Momentáneamente el equipo que desciende es el rojo. El América de Cali y el club bogotano Tigres Fútbol Club. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más en el canal Nariño Televisión.